Son los comprobantes los tickets que por lo general te dan en el banco o en las tiqueteras más modernas que son con wifi que tiene un papel que al mes se borra todo Claro, es ese que no queda la tinta, que vos te das cuenta que es diferente Estamos sorprendidos con esta información porque habla de que esos tickets tienen materiales tóxicos o pueden ser potencialmente tóxicos Tiene una sustancia que se llama bifenol El 90% de los tickets tiene esta sustancia Son tickets que te dan eso, vos decías cuando cargas la sube incluso te da el comprobante El viejo llamado papel fax ¿No se acuerdan? Papel fax, ese es muy fácil Ese papel brilloso Exactamente, bueno, eso tiene un componente tóxico Ahora, ¿qué pasa si vos trabajás por ejemplo todo el día tocando eso? En Japón ya está prohibido este tipo de material hace muchos años Por ejemplo, en la cajera de un supermercado Exactamente O sea, todo el día con el ticket, te da el ticket y recibe otro Bueno, ¿qué es lo que sucede con eso? Si quieren, vemos la nota y después lo de bote Científicos advierten que estos tickets, los tickets de compra son tóxicos Así que vinimos a recolectar varios y a llevárselos Para entender por qué y qué tan mal nos puede hacer esto Bueno, acá encontramos uno De paso, sacamos de la calle ¿Reciben mucho esto por día? ¿Lo tocan mucho? Sí ¿Sí? Hay que tener cuidado, parece que son medio tóxicos, ¿verdad? A los tickets, chicos, ¿alguien quiere aportar su ticket para un estudio que estamos haciendo? ¿Tiene algún ticket, ticket, ticket? Acá tiene, acá tiene Vamos, gracias, se agradece Subterráneos, mirá, del subte Se agradece ¿Están mucho en contacto con tickets así? O sea, ¿todo el tiempo? Sí ¿Sí? Sí Ok, cuidado Acá tiene, perfecto Muchas gracias Este es verdulería, veo por acá, ¿no? Ahí está Gracias, muy amable ¿Te puede? Perfecto Muchas gracias Ahí está Gracias, chicos Perfecto, gracias Ya tenemos de todo Supermercado, farmacia, banco Alguna de autopista también Así que vamos a analizar qué tiene verdaderamente esto Vamos a encontrarnos con Javier Uno de los científicos que estudió justamente qué pasa con estos tickets Bienvenido a la UNS Bueno, muchas gracias Javier, ¿qué fue lo que ustedes encontraron o corroboraron? Estuvimos estudiando un poco el problema del contenido de bifenola en el papel térmico de tickets de distinto tipo Así que veo que te viniste con una bolsa de tickets Si querés, podemos tratar de ver si es papel térmico y después ver cuánto bifenola tienen en el laboratorio Bueno, vamos Vamos al laboratorio Dale, vamos No todos lo saben, pero el papel térmico es el papel que en general nos dan en los tickets de postnet o en los supermercados o cuando vamos al cine Que es una tecnología que fundamentalmente lo que hace es reducir el procedimiento de impresión Porque la tinta no está en una punta impresora, sino que está sobre el propio papel Nosotros acá pedimos un montón, que hay de todo, supermercado, descuento, cajero automático, turno de la farmacia también Todos estos son papeles térmicos En principio para saber si es papel térmico o no hay un ensayo muy sencillo Que es colocar una fuente de calor, puede ser un encendedor Fijate, no se quemó por la cara de abajo, pero se puso negro toda la parte de arriba Eso que quiere decir, que efectivamente este es un papel térmico La lógica de esta tecnología es, la tinta está en el propio papel, lo que te permite miniaturizar mucho el dispositivo de impresión y tenerlo en un postnet El papel térmico tiene bifenol A ¿Es tóxico el bifenol A? Es tóxico el bifenol A, está reportado como un disruptor endocrino ¿Qué quiere decir? Que interviene o interfiere en la regulación hormonal Ya sea de las personas, de los seres humanos o de los animales Entonces en este sentido puede impactar en el desarrollo, en la reproducción Y hay algunos trabajos científicos que lo relacionan con aparición de cáncer Porque puede llegar a tener alguna relación con estos efectos A lo que encontramos que todas las profesiones donde haya una emisión continua de ticket Los cajeros de supermercado, los que emiten los tickets en los peajes Las secretarias que en los turnos médicos te dan el próximo turno impreso en papel térmico Los tickets de las estaciones de servicio Todos esos lugares donde hay continua emisión de un ticket suelen estar muy expuestos Todo el día manipulando esto ¿Tiene que tomar cierto recaudo? ¿Qué es lo que puede pasar? Sí, y yo te diría que esas personas sí están en una situación de exposición al bifenol A Más importante, una medida básica sería trabajar con guantes de protección Claramente es una barrera porque el bifenol A se puede transferir térmicamente El papel térmico a la piel de tu mano y de ahí absorberse al organismo ¿Y el papel térmico que mayormente usamos en la Argentina está por arriba de los valores recomendados en la Unión Europea? Son 10, 20 veces más No lo dejes en la billetera, cosa que hacemos mucho Trata de tocarlo lo menos posible Y no lo dejes suelto en una cartera ¿Por qué? Porque el bifenol A se va a transferir Se va a terminar transfiriendo al continente que lo contenga Una cartera, una billetera Si separo los residuos, ¿lo puedo tirar con los otros papeles o conviene no tirarlo? No, es una buena pregunta No conviene tirarlo con los otros papeles Porque lo que va a hacer es transferir el bifenol A a los otros papeles Que a lo mejor se terminan usando para hacer papel de diario o papel de servilleta Y vas a volver a estar en contacto con bifenol A En menor concentración, pero con bifenol A al fin Con otros papeles ¿Y qué crees que debería pasar? Si me preguntás a mí, la aspiración tal vez sería ir disminuyendo el uso de papel térmico Y moviéndonos a tecnologías más digitales No sé, usar nuestros dispositivos electrónicos Para que los cajeros emitan algún tipo de comprobante electrónico Que podamos guardar en nuestros celulares ¿Habría que revisar, digamos, el papel térmico que usamos en la Argentina? Definitivamente sí ¿Qué top me acabas de sumar a mi vida? Porque yo, por ejemplo, estos papeles los guardo en la cartera, en la billetera Los toco todos Bueno, eso es lo que no hay que hacer Con otras cosas No, obviamente, yo tampoco lo sabía hasta que hicimos esta nota, ¿no? Este informe De hecho, hay un montón de gente que no lo sabe Y una de las cosas que muy fácilmente te puedes dar cuenta Ahí está Sí, claro Si es, por ejemplo, papel térmico o no Si es de los tóxicos o no Si se pone negro arriba, ¿ves? Así Ahí está, claro Esto quiere decir que tiene bifenol A Que es de este material que es tóxico A ver, un poquito más así ¿Qué recomiendan hacer? Del otro lado por la duda, güey Sí, no, no, cuidado, no llamen a los bomberos Tiki ¿Ves? Ahí se va poniendo Claro, claro, claro Y del otro lado no tiene la marca, ¿no? Esto es, por ejemplo, de una autopista O sea, que te lo da Claro, cuando pagás un peaje Cuando pagás un peaje El olor también es muy característico Si uno huele ese papel cuando te lo dan Tiene este mismo olor que estamos sintiendo ahora en el estudio Después de que lo quemaste Sí, es cierto Muy particular y muy reconocible Una de las cosas que recomiendan, por ejemplo, es O sea, por un lado son los que trabajan, ¿no? El señor que trabaja en la autopista ese debería tener guantes Pero el común de los mortales Los que vamos ahí y compras algo, claro No mezclarlo es muy importante con los alimentos Viste que en la verdulería Por ahí te dan y pones adentro Sí, bueno, es súper Agarraste las cosas, lo tiraste en la bolsita Exactamente, bueno, no mezclar estos tickets con la comida Con los alimentos, eso es muy importante ¿Por qué? Porque esta sustancia al tacto directamente Enseguida se esparce Y además, perdón, contagia otros papeles Contagia, digo, le traspasa esta sustancia a otros papeles Muchas veces El del estacionamiento, por ejemplo Que suele ser así Uno lo guarda en la billetera Donde tiene la plata Donde por ahí tiene otros papeles Tiene las tarjetas No, y peor Si querés, dices Bueno, yo estoy, hago reciclaje Y voy a tirar estos papeles Con los demás cartones Bueno, eso no No, porque después esos papeles Terminan contaminando otras cosas Y terminan contaminando el ambiente, ¿no? O sea, el agua, los animales y demás Así que nos puede hacer mal a nosotros Los seres humanos Pero también al ambiente O sea, que los tratamos como si fueran pilas Exactamente O sea, los doblás Por la parte donde no tiene la tinta Los guardas así Los pones en una bolsa O en un frasco Como si fueran pilas Ahora, vamos a ver si Cuando junté mucho, ¿qué hago? Bueno, por ahora La única solución Es tirarlo en los residuos Ojalá que haya alguna medida Piensen que esto en Europa Ya se reguló para que se deje De utilizar papel con esta sustancia En la ANMAT acá prohibió En el año 2012 Que las mamaderas tengan bifenol O sea, ojalá Que también regulen El papel térmico Que utilizamos Y que se utilice Que mucha gente Piensen en los trabajadores Sobre todo que están Todo el tiempo En contacto Con este tipo de materiales Para que no se pueda utilizar El que se usa en la Argentina Mayormente importado de Brasil Por supuesto que es difícil Porque depende del importador Que tenés Digo, generalizar Si el peor es el de las estaciones De servicio O el que te dan en los comercios Y más Eso depende del proveedor Pero sin lugar a dudas Hay que revisar Como bien decía Javier ahí El papel térmico Que utilizamos en la Argentina Porque es mucho más tóxico De lo que se permiten En otros países Y de verdad Estamos en contacto continuamente Y ni siquiera lo sabemos Gracias Jason Hasta la próxima Gracias